Abuelito, Abuelita, por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, te invitamos a participar de la tercera campaña integral de salud gratuita, forjando juntos una región sostenible. Estaremos brindando los servicios en las especialidades de mamografía, odontología, medicina general, descarte de diabetes, colesterol, triglicéridos, hipertensión arterial, corte de cabello, cardiología, oftalmología, psicología, tai chi, charlas informativas y un divertido show artístico. Ven y participa este 26 de agosto de 8 de la mañana hasta el mediodía en la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo, en Chincha. Solo debes traer tu DNI y venir en ayunas para los exámenes. Organiza la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de ICA, la Municipalidad Visita de Pueblo Nuevo.